Bueno, vamos a ver la energía de cambio de órbita, para que un satélite que está en esta órbita, pase a esta órbita, habrá que darle una energía, ¿vale? Para que pase de aquí, para que proporcionales trabajos. Ese trabajo que tenemos que proporcionar es la energía final menos la energía inicial, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la energía mecánica final del satélite? Ya sabemos que la energía es menos g por la masa de la Tierra, por la masa del satélite, partido, do, vamos a llamarle a este rato, radio inicial, y de este radio, radio final. Pues la energía final sería dos veces en radio final, menos la energía inicial, que sería menos g por la masa de la Tierra, con la masa de la Tierra, partido dos veces en radio inicial. Sacando factor común y poniéndolo en positivo, sería g por m por m, por... El 2 también lo podemos sacar. Podemos poner partido dos, por uno partido el radio inicial, menos uno partido el radio final. Razonemos un poco a la fórmula. Como el radio inicial es menor que el radio final, este número va a ser mayor que este, y el total nos va a dar positivo. Es decir, hay que dar la energía para que suba de órbita, obviamente. Si hay que dejarlo caer, nos da energía, pero es que subirle hay que dar la energía. Un ejemplo. Tenemos un satélite de 2250 kilogramos, de masa en órbita circular terrestre de 24.000 kilómetros de radio. Debe recolocarse en una órbita circular de radio la mitad. ¿Qué trabajo debe realizarse sobre el satélite? O sea, que el radio inicial es 24.000 y el radio final es 12.000. Perdón. O sea, si el radio final es menor que el inicial, lo que va a hacer es caer. Entonces, energía no hay que darle, nos va a dar energía. Vamos a ver cómo sale. ¿Vale? Recordemos que esto es R. Y sería la altura sobre la superficie látero. Entonces, mejor vamos a poner altura inicial y altura final. Y la R va a ser la suma más el radio a la Tierra. Es decir, ¿qué me quedaría? El trabajo que hay que darle es G, 6,67 por dividido de menos 11, por la masa lateral, 5,28 por dividido de menos 24, por la masa del satélite por la masa del satélite, 2,250 partido 2, por 1 partido el radio inicial, que sería 24.000 kilómetros, más el radio a la Tierra, que además considera 6.400, 6.400, 30.000 kilómetros por dividido de menos 1 partido el radio final, que sería la altura final, 12.000 kilómetros, más el radio a la Tierra, que es 6.400, 18.400 por 10 elevado a 3. ¿Vale? Tiremos un poco de calculadora Y esto sería 6,67 exponente menos 11 Por 5,98 exponente 24 Por 2.250 partido 2 Por 1 partido 30.400 Exponente 3 Menos 1 partido 18.400 Exponente 3 Y da aproximadamente Menos 9,6,2 6,5,2,1 3,8,2,1 Como hemos dicho Que es una energía negativa Lo que le está haciendo es bajar Telo No 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 Gracias.